Un millón de sueños podremos cumplir Con gran fortaleza se empiezan a expandir Saltaré, flotaré, esta es genial Es el poder de esta ¡Uy, qué! Pretty cute Siempre busco algo más No sé bien qué, pero es emocionante Con ello daré nada a conseguir a pararme Un millón infinito Junto a mis amigas Exploraré el espacio cada uno de sus secretos Go sign es la hora de despegar Colores verás Estrellas infinitas hallarás El futuro que yo siempre dibujé Una fantasía ya no es Lo alcancé Un millón de sueños podremos cumplir Con gran fuerza ya se empiezan a expandir Los alcantares sin parar de luchar El mañana algo nuevo me traerá No importa que seas y junto a mí estás Sonreirás sin parar, esto es genial Es el poder de esta ¡Twinkel! ¡Pretty cute! ¡Pretty cute! ¡Pretty cute! ¡Pretty cute! ¡Pretty cute! ¡Pretty cute!